Aquí tenemos 4 moléculas diferentes, y quiero que pienses que si tuvieras una muestra pura de cada una, ¿cuál de esas muestras puras tendría el punto de ebullición más alto? ¿Cuál el segundo más alto, el tercero más alto y el cuarto más alto? Pausa este video y trata de resolverlo. Muy bien, en realidad esto se reduce a cuál de estos tiene las fuerzas intermoleculares más altas cuando está en estado líquido, porque si tienes fuerzas intermoleculares altas, tomaría mucha energía o un punto de ebullición más alto para superar realmente esas fuerzas intermoleculares y llegar a un estado gaseoso, así que pensemos en las fuerzas intermoleculares que hemos estudiado. Comenzaré con enlaces de hidrógeno, porque podrías ver que son realmente las interacciones dipolo-dipolo más fuertes, y son más fuertes que las fuerzas de dispersión de London. Podemos ver que el diatiléter no formará enlaces de hidrógeno. No vemos ningún enlace entre el hidrógeno y un oxígeno, un hidrógeno o un flúor. El etanol tiene un enlace oxígeno-hidrógeno, el metanol también tiene un enlace oxígeno-hidrógeno, el agua tiene dos enlaces oxígeno-hidrógeno, de modo que si tuviera que clasificar según la contribución del enlace de hidrógeno a las fuerzas intermoleculares, pondría al agua como número uno porque es la que puede formar más enlaces de hidrógeno, pondría metanol y etanol como un empate en segundo lugar, y luego pondría diatiléter al final porque no puede formar enlaces de hidrógeno. Así que con sólo mirar esto sé que el agua tendrá el punto de ebullición más alto, el diatiléter tendrá el punto de ebullición más bajo, pero ¿cuál será la diferencia entre metanol y etanol? Y podríamos pensar en otros tipos de fuerzas dipolares, pero no mucho que puedas intuir con sólo mirarlos. En realidad podría tener momentos dipolares similares sobre una base molecular, pero podemos pensar en las fuerzas de dispersión de London. Lo haré en un color diferente. Fuerzas de dispersión de London. Voy a clasificarlos todos. Entonces, las fuerzas de dispersión de London son proporcionales a cuán polarizable es una molécula, lo que es proporcional a cuán grande es su nube de electrones, lo que es proporcional a su masa molar. Y está claro que el diatiléter tiene la masa molar más alta, seguido del etanol, seguido del metanol, seguido del agua. ¿Cómo lo supe? Bueno, literalmente puedes quitar átomos del diatiléter para obtener un etanol, y literalmente puedes quitar átomos del etanol para obtener un metanol, y literalmente puedes quitar átomos del metanol para obtener agua. Así que sabemos que este es el orden de la masa molar, y así las fuerzas de dispersión de London no harán que cambie la clasificación entre agua o diatiléter porque esos van a ser mucho más débiles que estos enlaces de hidrógeno, pero pueden ser útiles para el desempate entre etanol y metanol. De modo que mi clasificación general en puntos de ebullición es la siguiente, el punto de ebullición más alto que pondría sería agua, seguido por el etanol que ganó el desempate, después el metanol y luego el punto de ebullición más bajo sería diatiléter. Y si miramos, los datos reales son consistentes con lo que acabamos de decir. Podemos ver muy claramente que el agua tiene el punto de ebullición más alto, el etanol es el segundo, el metanol es el tercero y el diatiléter el cuarto, completamente consistente con nuestra intuición. Ahora habrás notado que esto se llama presión de vapor y también es interesante. Es posible que también hayas notado que la presión de vapor parece tener una tendencia opuesta al punto de ebullición. Las cosas que tienen un alto punto de ebullición tienen una presión de vapor baja, y las cosas que tienen bajo punto de ebullición tienen una presión de vapor alta. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la presión de vapor y por qué vemos esta relación? No voy a profundizar en la presión de vapor, habrá otros videos sobre eso en Khan Academy, pero sólo para darte una idea, imagina un contenedor cerrado aquí, y pongo una muestra de una de estas moléculas en estado líquido y voy a dibujar las moléculas. Claramente no estoy dibujando escala, estoy dibujando estos pequeños círculos. La temperatura es importante, así que digamos que esto está a 20 ºC. Ahora puedes notar que 20 ºC es más bajo que todos estos puntos de ebullición, de modo que en su mayor parte estarán en estado líquido, pero sabemos que no todas estas moléculas se mueven con exactamente la misma energía cinética. La temperatura se puede ver como una medida de la energía cinética promedio de las moléculas, pero todas chocan entre sí en diferentes posiciones, con diferentes velocidades y por lo tanto diferentes energías cinéticas, y de vez en cuando habrá una molécula que tiene la posición correcta y la energía cinética correcta para escapar y entrar en estado de vapor, en un estado gaseoso, y eso seguirá sucediendo. Pero entonces las cosas que están en estado gaseoso de vez en cuando chocan entre ellas y chocan con los lados del contenedor, y de vez en cuando podrían acercarse a la superficie con la energía cinética y la posición correcta para ser recapturados por las fuerzas intermoleculares y entrar en un estado líquido. Y para que puedas imaginar, esto seguirá sucediendo cuando las cosas van de líquido al vapor, pero luego cuando ese vapor se eleva lo suficiente, o podríamos decir que cuando la presión de vapor se eleva lo suficiente, recuerda, esa presión es por las moléculas de vapor rebotando, entonces llegará a alguna forma de equilibrio. Y puedes imaginar que las cosas que tienen un punto de ebullición más bajo, lo que significa que tienen fuerzas intermoleculares más bajas, van a formar más vapor, y entonces tendrás una mayor presión de vapor antes de llegar al equilibrio. Por otro lado, cuando hay fuerzas intermoleculares altas, menos moléculas se van a separar, de modo que habrá una presión de vapor más baja cuando llegas a ese equilibrio, y puedes ver eso muy claramente aquí. Entonces lo dejaremos aquí. Practicamos un poco y aprendimos un poco sobre la presión de vapor y cómo se relaciona eso con las fuerzas intermoleculares y punto de ebullición.